El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco obtuvo del Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio auto de vinculación a proceso contra Víctor B. El imputado es probable responsable de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de posesión de granada de arma de fuego, un arma de fuego y cartuchos, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Zapopan al realizar un recorrido de vigilancia recibieron un reporte en el que informaban que en las inmediaciones de la colonia Marcelino García Barragán se encontraba una persona agresiva y que portaba un arma de fuego. Por lo anterior los efectivos municipales se trasladaron a la colonia antes referida donde detuvieron a Víctor B., a quien le aseguraron un arma calibre 40, tres cargadores, 28 cartuchos, una fornitura y una granada de mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.